Muy buenas a todos, yo soy Alvionos de Ilusiones Industriales y hoy les traigo mi reacción a la VanList. Este será un video cortito, tipo podcast, sin casi edición. Y vamos a ver los movimientos que nos trajo la VanList del día de hoy. La VanList del 11 de septiembre de 2020. Ahorracen los chistes. Bueno, prosigamos. A ver, nuevo. Block Dragon. Empezamos mal. Empezamos muy... Bueno, mal... Bueno, no. Este está muy bueno, porque le quita mucho del combat que tienen los Emancipators, aunque no es el único que le pegan. Si por alguna razón alguien todavía le tenía esperanza al Burning Abyss Block Dragon, o jugaba, yo qué sé, Triamid, acaba de perder una pieza brutalmente potente. A ver, sigamos. A ver... A ver... Jet Synchron. Este sí no me gusta nada. Este sí no me gusta nada. Esto significa... Y aquí también abajo está O'Lion. Este... No me gusta que le peguen a los targets de Halky Fiberax, en especial porque no son el problema. Si bien O'Lion y Jet Synchron son muy buenos, muy potentes, no son el problema. El problema sigue siendo el Link. Y simplemente le están quitando poder a otras estrategias que lo necesitan. Ahora... Él... Seguirá el próximo motor que ayuda a Halky Fiberax. Por ejemplo... Crystron Rosnix, que eso también quitaría parte del motor de Scrap. Lefty, Righty Driver. Los de X-Mod 1 y 3. Me da miedo que empiecen una cacería de todos estos tuners que se pueden invocar solos. O sea, que puedan poner una gran cantidad de fichas en el campo. No estoy tan contento con estos dos cambios. Hubiera preferido que de una le peguen. Pero... Bueno. A ver, sigamos. Ok. No hay más prohibidas. Limitadas. Double Iris Magician. Oh, por Dios, por mi poder péndulo. Sí. Eh... Para que te lo sabéis, a mí me encantan los decks de péndulo. Y Double Iris Magician. Uff. Se va a venir algo. Se va a venir algo. Esto va a estar bueno. No estoy seguro que sea lo que necesiten los péndulos. Eh... Eh... Hablando específicamente de los Endymion. Eh... La estrategia que en mi opinión ha estado más fuerte en el meta de... De péndulo en... Tiempos a recientes. Pero sí es un... Un lindo regalo. Un lindo regalo. A ver... A uno Rusty Vardich. Rusty Vardich. Uff. Phantom Knight va a estar muy fuerte. Esto no creo que sea tanto por ellos. Bueno. Sí es bastante por ellos. Pero creo que los que más lo van a utilizar serán los Orcus. La versión Orcus Phantom Knight va a estar de nuevo muy potente. Perlieron a Hard Horror. Eso... Les dolió muchísimo y con esto pueden... Volver a tener... Este bastante peso. ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Qué? La cagaron. Call by the Grave a uno. Call by the Grave a uno. Y no le pegaron a ninguna. Soy el único que ve que aquí... Con a mí la cago bastante. O sea... Call by the Grave. De las mayores staples de todo de meta o anti-meta. O fun. O lo que sea. A uno. Por Dios. Si antes la brecha entre meta y fun era grande. Ahora... Es más. Es más. A ver. Plumero. A uno. Ok. Esa es muy buena. Muy buena. La... El padre que hacía falta de... Lining Storm. Por fin... Por fin salió a uno. Es muy bueno. Muy bueno. Espero que lo reimpriman. Porque yo la quiero. Aunque... Ah... Ya me dejo... Con muy mal sabor de boca. Por el Call by the Grave. Y siento que nos están entregando un par de cositas. Como... Para decir... Bueno. No estuvo tan mal. Cuando está horrible. En mi opinión. Por Call by the Grave. Esto va... Va a pegar durísimo. Durísimo. A ver. De las trampas. Nada. A ver. Semilimitada. Cambio. Ok. Ok. Bien. Bien. Le sacaron una pieza a los burning... Las dos piezas a los burning a 10 a 2. La verdad no sé bien lo que hacen. Tengo que estudiarlos. Y puede que les traiga un deck profile de ellos. Aquí está el otro. ABC Booster Dragon. Ok. 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 No está a 3. Está a 2. Ahí Konami todavía sabe de las mañas que pueda ser un jugador bueno con esto. Entonces ahí veremos. Sabiamente genial. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Toro Diosum! ¡Ah! Ok. Ok. A 2 a 2. Odio a las ranas. Odio a las ranas. No es la que le... Pégame quien me pegue. Odio a las ranas. Pero bueno. Está bien. Me gusta ese movimiento. En especial porque... Porque sigue siendo un competidor muy potente. Un peso pesado el Paleo Frog. Y con Thoral y uno lo quitaron del mapa. Y ya están viendo que no es tan bueno quitar del mapa estrategias cuando básicamente... Ese monopolizaría en dos estrategias. Así que bueno. Es que ya no están limitadas. Makura. Predecible. Turística del Inframundo. Está muy bueno. Todo el mundo sabía que si no sé si a 2 ya bricaba a 3 nadie lo va a jugar. Uno de los Sevil Gishki. ¡Bien! Parte... ¡Eso! Panteísmo de los monarcas, damas y caballeros. Lo tenemos a 3. Está maravilloso. No me quita lo enojado, pero... Eso está brutal. El panteísmo de los monarcas es básicamente lo que hace que los monarcas se diferencien de ser un deck de ladrillos. Y está haciendo muchas pruebas con ellos y bricaban feísimo sin el panteísmo. Y con esto ya... Obviamente no volverán a ser un terror. No van a ser algo importante, creo yo. No creo que van a descontrolarse, pero... Tenemos panteísmo de vuelta. Y we do anchor. Ok, para las Skystrikers les quitaron a... Engage, les tienen que regresar todo lo demás porque básicamente no hacen nada sin Engage. Ok, esa fue la banlist del 11 de septiembre de 2020. En su mayoría, buenos movimientos. Este es el único que... Voy a aclamar hasta el día de mi muerte que fue una completa cagada por esta parte de Korami. Pero del resto está muy interesante. En estos días voy a traer un análisis a profundidad del por qué creo que se dieron estos movimientos. Del por qué esta banlist fue más sustanciosa y cosas así por el estilo. Y nada, ese fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver. Y en esto voy a resucitar el canal porque he estado algo ocupado. Nos vemos en una próxima ocasión.